Inició la Semana Mayor y con ella el despliegue de eventos sobre la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Con un amplio calendario de conmemoración, esta Semana Santa espera realizar para este jueves, viernes y sábado santo el trigo pascual. Celebramos el misterio de nuestra fe, el centro de nuestra fe, pasión, muerte y resurrección del Señor. El día jueves celebramos la Última Cena del Señor, en la que se dan tres acontecimientos fundamentales. Uno, el mandamiento del amor. Jesús, que siendo el Maestro y el Señor, se pone a lavar los pies a sus discípulos. Dos, la institución del sacerdocio, que está unida a la tercera, la institución de la Eucaristía. Dos misterios que están al servicio de la comunidad. El viernes santo, acompañamos a Jesús, que va camino de la cruz. Por eso, normalmente en la mañana, realizamos el rezo del Santo Viacrucis. Y en las horas de la tarde, la liturgia de la adoración de la Santa Cruz, de la comunión y de la liturgia de la palabra, en la que compartimos la pasión del Señor. Y el sábado, celebramos el gran misterio de nuestra fe, el centro, lo más importante, que Jesucristo resucita de entre los muertos, venciendo la muerte, vence el pecado y nos da a nosotros la vida nueva. Lavatorio de los pies, viacrucis y bendición del agua y el fuego son algunas de las Eucaristías solemnes que se llevarán a cabo durante estos días santos, que además serán transmitidos a través de enlace televisión. En la parroquia, el Sagrado Corazón de Jesús, tendremos el día jueves santo, a las cuatro de la tarde, la misa en Xena Domine, que será transmitida también a través de enlace televisión. Luego, a las ocho de la noche, tendremos la hora santa. El Santísimo estará expuesto desde terminada la Eucaristía hasta la medianoche. El día viernes, tendremos presencialmente a las siete de la mañana, el rezo del santo viacrucis, que luego será retransmitido por enlace televisión a las diez y media de la mañana. En la tarde, en directo, tendremos desde la parroquia, a las cuatro de la tarde, la liturgia de la palabra, el sermón de las siete palabras, el descendimiento del Señor y luego la procesión con el santo sepulcro. La mayoría, transmitido también por enlace televisión a partir de las cuatro de la tarde. Y el sábado santo, tendremos presencialmente la procesión de la dolorosa para las mujeres, la procesión de San Juan para los hombres a las cinco de la tarde. Y luego, a las ocho de la noche, tendremos transmitido también por enlace televisión y aquí en la parroquia, la vigilia pascual, en la cual se bendice el agua y la luz. Esta semana de reflexión y encuentro con Dios espera brindar oración, amor y reconciliación de las familias con el prójimo. Los invitamos a todos a vivir la experiencia de la Semana Mayor, de ese recogimiento, reflexión y adoración de Jesucristo que viene a salvarnos. Se espera la unión de las personas con Dios manifestando el tiempo perfecto para convertir nuestros corazones en la casa de nuestro Señor Jesucristo.